El ministro de Gobernación, Enrique Dejencarta Asturias, realizó un recorrido por el puesto de comando de la Policía Nacional Civil, durante el cual informó que los hechos delictivos disminuyeron en esta segunda vuelta electoral, en comparación con el 16 de junio, cuando se realizó la primera vuelta. El seguimiento de la primera vuelta, desde la madrugada del día de hoy, está operando el puesto de comando del Ministerio de Gobernación en la Policía Nacional Civil. La idea de este puesto de comando es recibir en tiempo real la información de todas las comisarías, levantar un archivo de esa información y darle el espacio a la comisión de la Comisión de los miembros de otras instituciones para que estén presentes en dicho centro. La Policía Nacional Civil registra 518 detenciones, de las cuales 377 son por el quebranto de la ley seca, una por delitos electorales y 140 por diferentes causas, mientras que en la primera vuelta ya se contabilizaban 648 capturas y 16 por conflictos electorales. Para poder también generarle a los compañeros de estadística los datos que ellos van a necesitar o cuando el mando llegue al lugar y nos diga queremos un cierre ahorita, que es lo que vamos a dar a un manto, ahí es donde nosotros, donde se va a ver que nosotros tengamos la información ya completita, donde se les diga que vamos a un cierre, lo que tengamos hasta el momento, eso lo van a decir al mando. El puesto de comando está conformado por agentes de las diferentes unidades de Policía Nacional Civil, quienes observan los mapas de calor, especialmente en los 37 municipios considerados como los más conflictivos en la primera vuelta electoral, además de la comunicación telefónica y vía radio con el personal policial desplegado estratégicamente para reaccionar ante cualquier hecho anómalo.